¿Qué pasa chavales? Aquí estamos en el camino hacia la independencia, acabamos de conquistar Quebec, y bueno, creo que nuestro siguiente objetivo va a ser Main, que están ahí llorando por el culo, y lo primero es lo primero, vamos a reconstruir Quebec, esta gente, vamos a curarla, esta gente, vale, vamos a enviar a estos para que acaben con estos ingleses, va, si es que no me hace ni la pena, venga, volved, vale, vamos a reconstruir esto, y esto, y esto, y esto, y vamos a acabar con los ingleses que están en nuestro territorio, vamos a ir a por, vale, no me llega, vale, creo que con esto voy a por estos, cañones, vale, creo que si lo hago automático voy a perder más unidades, de que si lo hago directamente, yo con mis manitas, son solo cañones, ayuda un poco... si tuve una idea de... ah, vale, me había liado yo, voy a dispersarlo porque tienen cañones, ahí, todo dispersado, y ves en filas amplias también, para evitar que la bala rebote, y se cargue a todo el mundo, venga... otro día, voy a ir diciéndoles que avancen, por si la caballería no es suficiente, de momento no me están dando, uff, esa bala ha sonado cerca, uy, casi, está guapísimo el sonido de las balas, nos han cargado cuatro, dios, 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 ¿en serio? hostia, pues espérate, dios, que se han cargado veinte caballos ahí por la cara, yo tenía esperanza en mi caballería, ¿sabes? pues nada, el carajo de caballería, pues nada, el carajo de caballería, ya, con esto ya, es que se han colocado detrás de las casitas los cabrones, venga, uno fuera, otro fuera, solo falta estos, joder, y yo pensaba que iba a perder pocas unidades, ¿sabes? venga, hasta luego, luca, que me cacha, joder, y, bueno, no, mejor, uno por aquí, esto, ¿qué serán? caballería, pues caballería contra caballería, además tengáis refuerzos, no, esto voy a enviar la caballería a tope y ya está, no hace falta más nada, venga, venga, jaja, ¿esto qué es? tres caballitos solo, padre, venga, no más, que me van a disparar, ostras, los tres caballitos de estos, tío, qué gracioso, qué cabrones, Bueno, me han rodeado, ¿eh? Viene, vienen los refuerzos. Ni idea. Venga, vámonos. Esto ha hecho ya. Es que sabíais que reíos que vais a ganar, ¿en serio? Pues sí que eso es inútil. Ustedes en verdad ya podéis parar, que es poco, no hace falta, ¿sabes? Cansados para nada es tontería. Si no os ponéis, es que hay para nada. ¿Sabes qué te crees? Joder. Y no mueren. Del todo. Y con esto... Y un bizcocho. Acabo con el ejército tocho. Ja, 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 ja. Qué divertido. Vale, pues nada. Esto se está construyendo, vale. Vale. Perfecto todo. Me quedo con nueve de oro, ¿sabes? Vaya, que, que... Bueno, voy a acabar ya con esto. Que hay, que hay. Me voy a ir de tu vida. Joder. Joder. Con nueve de oro no puedo curar a nadie. ¿Dónde? Mount Lurie Mount Lurie ¿Eso, no? Sí, sí, a tope Necesito ingresos Mmm, vale Ah, por main, de momento no voy ahí Hasta que no me haga un ejército más fuerte Tengo... Bueno, voy a curarlos Vale, no puedo reclutar Venga Pesado con los cañones, ¿no? No me ha cambiado cañones Venga Seguinte turno ¿Cuándo podré negociar con Fran? ¡Ahí está! Y encima me paga ¿Cuándo? ¿A qué no? Eh... Venga, vale ¿Por qué no? Justo iba a decir que Cuando voy a poder Eh... ¿Perdona? ¿En serio? Me voy a atacar Qué cabrones, ¿no? Justo iba a decir Cuando podré negociar con Francia Y negocian ellos conmigo Qué buena gente son ¿Cañones? No Eh, derrota Me cago en sus gatos Tío Qué mal Y dónde está la tribu esa Inuit Esto Inuit Que diga ¿Dónde están? Eh... Inuit Ah, son solo aquellos de ahí arriba Vale Entonces Pasando Qué cabrones, tío Pensaba que me lo iba a cargar Y me han dado con canto de los dientes Bueno, ya está Antes voy a ir para acá Ustedes que no faltan de nada Y a reclutar Un poquito, ¿no? Nada más Cinco seis unidades Tampoco Mmm Siempre digo mismo Pero me debería centrar ya en el mar Porque Es muy importante Las líneas de comercio Para que me llegue Dinerito fresco Pfff Mira eso, tío Es que España me ¿Cómo? Me declara la guerra Jue Pues nada España declara la guerra A Estados Unidos En esta región Hay terreno libre Y acto para el Venga, ya La construcción de granjas Puede pasar más cosas Y la generación de ingresos comerciales Tío, hombre Puede pasar más cosas, tío Creo que no, ¿no? Bueno, pues Se las tendrán que ver conmigo Venga Fuera Eso, ahí Fuera, fuera A vuestra casa Podré ya Tengo dos cañones Caballaría Escasa Un poquito de caballaría Hay un par de ellas Esta gente para acá A ver si se juran ya de una vez Esta gente se están curando, ¿no? Sí Yo creo que Ya, ¿no? O sea, esta gente no son enemigos Aquellos sí Pero me las pelan España está por aquí Francia No me ha declarado la guerra De momento, ¿no? Estoy en guerra con esta Y con España, vale España está lejillos Lo que pasa es que me va a atacar por mar Es un barquito, aunque sea, ¿no? Venga Ah, esto otra vez Lo pesado de los barquitos Quiero Francia, estoy tonto Un día me dice que es ahí Otro que no Pues nada Mientras que me dé dinerillo Ah, todavía queda Voy a ir haciendo Esto que da Más 3 de aplicación de ingreso Ingresos Y esto más 6 Yo mejor esto Porque aquí ya tengo esto Y el otro también Tampoco Voy a hacer Un huevo Nada, esto paso Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 huecos me quedan Por rellenar Y tengo 3 aquí Pues voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 6 Y el próximo turno Bueno, no Mejor Mío No Vale Vale Perfecto En cuanto tenga este ejército Voy a por Maine Espérate Voy a mirar los objetivos ¿Qué tengo que pillar? Conquista y conserra las 15 regiones Hasta final de 1825 Incluido las regiones indicadas Virginia, Carolina Maine, Maryland Pensilvania Ah, o sea Que esto no lo tenía que Haber conquistado Vaya Virginia O sea, Pensilvania O sea, todo esto Maine Pensilvania Maryland Virginia Y Carolina De... Carolina Vale Y Georgia Vale Georgia Pues voy primero por esto Y después vamos a ir para abajo A ver que están los... No me jodas Que van a ir con este pedazo Ejército por mí Por favor No No me jodas Pues Solicidad de paz Espera tú Aparece que me va a dar España Los cabrones No venga por mí Sí, viene por mí Joder Lo que me faltaba Que me venga a España A atacarme Eso hoy está precioso Yo voy a tener ya El ejército preparado Para ir a Maine Que dos ideas son más inseparables Que... Hostia No me jodas No tengo murallas Yo súper convencido De que tenía murallas Una formación en cuadro Creo que era Para los caballitos Que esta gente Por cierto Tiene un huevo de caballitos Y yo Tú sabes Pfff Míralo Tío Pero no tienen Ellos no tienen No tienen Artillería Eso sí Uff Me van a coger por detrás ¿Verdad que sí? Bueno Pues yo me pongo así Y el carajo Me encanta la trompetita Esta de De esta gente Bueno voy a ir por ello así, en plan haciéndolo imbécil un poco en verdad estoy haciendo imbécil bueno, pues mientras que no se muevan, perfecto el juego en qué dificultad está puesta, tío, porque esto me parece a mí muy fácil que no me ataquen ni nada opciones, ajustes del juego yo creo que no elegí dificultad, ¿no? creo que elegí la predeterminada eso, eso, la escolta le genera, atacad a la escolta le genera pues nada, no ataquéis me parece perfectísimo quiero irse atacando no, no, aquí mejor al menos de momento gente, sigue aquí en su rollo hostia, pues se ha echado la huerta eh, y me están atacando vale entonces, me van a intentar coger por detrás un poquito vale ustedes de ahí por esta gente ustedes de ahí por estos ustedes de ahí por estos esta es la escolta de la general, sí y ustedes por la escolta de la general anda encuadro, encuadro por la espalda usted vuelve a la formación eh, no se había formado en cuadro al final este es cheleta con esta gente, ¿no? espero esta gente tiene aquí su batalla privada España se ha creído que puede conmigo pero no joder ¿qué unidades son estas? primera coñeta en ligera ¿no? ¿qué estáis? Disparable esto, hombre Ahí, ahí, ahí Venga, venga, venga Y ya venirse para acá Me encanta este juego, tío No sé si lo he dicho Ahí, venga, perfecto En verdad, ¿podría enviar A mi escolta del general Contra su escolta del general? No, no, no Quito, quito, quito He dicho en verdad Pero en verdad no Vale, por aquí no queda nadie ya Aunque en verdad nadie envía Sí, que se cargan al general Eso siempre jode Hecho general Ahí Hostia ¿Y estos? ¿Y estos? Lo mismo no me tendría que ver Ataca con toda esta gente Espera Como esto ya está finalizado Tampoco pasa nada Lo único que tengo es el miedo Pero que listo eres Yo que esperaba en este capítulo Atacar Yamain Pero parece que no Que aún queda un ratete Que aún queda un ratete Ya como siempre Ya no sé Amiga mía Pero Mira la foto que tengo Yo creo Incluso Que voy a reclutar Aquí voy a reclutar Un par de estos Y voy a atacar Desde aquí ¿Sabes? No Bueno, sí 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 Pero no con todo Voy a dejar aquí A esta gente Ahí estamos Y estos No me van a llegar del todo Así que voy a enviar A la caballería Que si llega Bueno, que queda Patético Vale Y Yamain Que está más protegida Que yo Que yo que sé Quiero decir Me he quedado atrancada ¿Sabes? Enviar aquí Al Libertino Para que Se infiltre Y ya después Si acaso Un sabotaje Ustedes Casi aquí Me apago Vuestra casa Cañones Uy, casi Por cierto Que estoy investigando Ah Nada Que bien Uy, esto me encanta A mí La formación En triángulos O como se diga OLE Pérate Ya lo sé Ah, un misionero Vale Esta va a quedar otra cosa Pues he dicho OLE Voy a atacar Por los dos Lados Porque si no No lo voy a hacer Nunca Enfiltrabe Que hay Visión cumplida Bueno, pues tampoco Tienen un ejército Tan grande Como yo pensaba Sabotaje No, no Hasta el siguiente turno Vale Tengo dinerito Para hacer cosas Por ejemplo Envía a esta gente Aquí Y curarlos Y otro Por ejemplo Va a ser Esto que Voy a mejorar La infraestructura De los caminos Vale Y voy a construir Barquitos ¿No? Un barquito Me ha dado Misión cumplida Otra vez Bueno Y a ver si podemos Terminar el vídeo Uff 22% A ver si podemos Terminar el vídeo Conquistando esto ¿No? Ah Interceptado Mejor Me voy a retirar Unas retiradas Tiempo Puede llegar A ser una victoria Y voy a atacar Con estos A estos Sí Va a ser Una batalla Larga Vamos allá Sí Va a ser una batalla Bastante larga Porque Somos dos grandes ejércitos Y un castillo Encima Odio que se pongan así Tío Vale Bien Empezamos Entrando esto aquí Esto es aquí Los cañones Por aquí La caballería Que es bastante Por aquí Y ahora voy a ordenar bien esto Vale Es una tira buena Esta gente La quita del medio Que después Va a salir a la base Uff Preparado Venga A ver si puedo Derribar Un muro 25% Ya Pues yo creo Que voy a decir Lestamente Que vaya avanzando Muy poquito a poco Ahí Venga A ver si Decimos Muro En pollo de velocidad Porque ahí no Se va a hacer Eterna 47% Vale Por aquí Que hay Que yo me entere Vale Pues voy a enviar A dos Por aquí Y por allí Creo que había más cositas También ¿No? Joder Eh Vale Artillería Pues yo creo que con una No, no, no Mierda Ahí Yo creo que con una Me cargo esta Artillería Venga Si me cargo el muro Me cargo todas las unidades Ahí encima En teoría Ahí Ahí Venga Vemos No Pero Seleccionado A más Ahí Seguimos avanzando Ostras ¿Qué es esto? Jojojo Que locurón ¿No? Dentro no voy a poder atacar Porque no llega A ver Así que Que locura Chaval La de peña Que hay ahí Tú Uy Pate No me acordaba Ya de esta gente Entonces Sigue avanzando Un poquito a poco Hasta aquí De momento ¿Qué juego? No me lo esperaba Esto Tú Total Infante O sea Artillería Desde allí Tampoco va a hacer mucho Espero Bueno Bué Aquí vienen los refuerzos Vienen los refuerzos Vienen los refuerzos Vamos a empezar El asedio El asedio Hacedía Realmente voy a dar aquí De reserva Yo creo que esto lo ganamos De momento he perdido una unidad Pero no pasa nada Esta gente dice que es que ahora ¿No? Eh Cabrones Necesito esta caballería Ya Va ¿Qué coño? No No Tú no Tú te vas a quedar Por aquí Siguen viniendo Tío Vente para que andas Porque le estás dando Los míos Que carajo Venga Luchar como hombres Ostras Eso hace mucho daño Eso hace pupita Venga 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 Ahora que Que vaya a hacer usted ahora Vamos para adentro Hombre Estoy de tomar esta puerta Venga Venga rápido Toma de la puerta Bien 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 Por aquí Estamos ganando ¿Está subiendo o sí? Vale, por aquí han perdido Pero por aquí están ganando, ¿no? No, están perdiendo Mierda Vengan, toma la puerta Ahora podemos entrar Subid y el cabal con ello anda Esta entrada está fatal, fatal Otra velocidad Ah, que voy a coger por aquí No sé si será una buena idea Esperamos, quién subió para deciros que no Ah, vale, que han vuelto a coger Esto, pues Ahora qué Pues por aquí Bien, bien, van ganando por ahí Venga, para adentro Joder, esto sí, aquí Que no consiguió entrar Esta gente está atacando a estos, ¿no? Espero Venga, hombre Venga, hombre Luego voy a ir por estos Vale Ahora esto, en cuanto acaben con esta gente Los voy a meter al centro Y por cojones tienen que defenderlo Y ustedes se van a meter En la casita Y ustedes van a atacar a esta gente Vale ¿Este en general? No Venga, irse para el centro Anda, para capturarlo Y ahora los ingleses tendrán que venir A por mí por huevos Si no quieren perder Y venga Empieza la cuenta atrás Ahora qué ¿Qué voy a hacer ahora? Uy, qué me he cogido No, no Me he equivocado Así, ponerse así Un minuto y perdéis Un minuto y perdéis Ingleses Ya Los he desmoronado Desmoralizado Que diga He dicho un minuto y perdéis Y han perdido Claro que sí Uff Vea Pues ya tengo a Maine Pues nada chavales Dejamos aquí el capítulo de hoy Hemos conseguido conquistar Una de las grandes ciudades Que Que nos decía la misión Quiero que la siguiente va a ser Pensilvania Y bueno Pensilvania es un estado La ciudad es Filadelfia Hasta el próximo vídeo Adiós